Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más relacionado con el mundo del automóvil y bueno, ahora les voy a hablar del nuevo Caterham 7 340, como dice aquí el título, no vamos de ruta o de tandas bueno, se trata del sustituto del modelo 7 275, un coche biplaza que llega con un atuendo de carretera y también un traje para las pistas de carreras y bueno, sin más que decir, vamos a hablar un poco de aquello, bueno, si hace algunos días la actualidad de Caterham pasaba por la llegada de un nuevo coche deportivo totalmente eléctrico ahora todo el protagonismo recae sobre su tradicional modelo, el coche 7, alimentado con motores de combustión interna y bueno, se dice esto ya que la marca automotriz británica ha anunciado una nueva variante que será la encargada de profulsar al modelo 7 275 con una fórmula mejorada que mantiene la esencia a pesar del cambio de nombre y bueno, asentado en un escalón intermedio dentro de la línea de este popular coche biplaza este Caterham 7 340 destaca principalmente por la presencia de un bloque atmosférico de 4 cilindros más grande que el de su modelo antecesor, ambos firmados por la marca estadounidense multinacional Ford y bueno, si bien este 275 recurría a un profulsor de Sigma de 1,6 litros el 340 se decanta por un bloque marca Duratec de 2 litros por lo que consigue un 25% de potencia adicional y un par motor mayor a las bajas revoluciones aumentando en apenas un 2% sus emisiones de CO2 hacia la atmósfera y bueno, así esta nueva bestia de Caterham tiene como potencia 172 caballos a 7200 vueltas y tiene como par máximo 174 nm a 6500 revoluciones por minuto conectado a una caja de transmisión de tipo manual de 5 marchas y bueno, la automotriz británica no detalla cuánto tarda este modelo en llegar hasta los 100 km por hora pero si especifica que tiene como velocidad máxima 209 km por hora y bueno en todo caso, lo que si estará garantizada es la diversión porque se habla de un automóvil de tracción trasera que pesa poco más de 500 kilos y bueno el 340 tiene una relación peso-potencia diseñada para entretener sin volverse demasiado agresivo o fatigante eso es lo que aseguran desde la marca Caterham y bueno, como sabemos, la automotriz británica Caterham quiso contentar tanto a sus clientes más relajados como a lo más exigente al poner a su disposición dos versiones diferentes por un lado está el CB3340S destinado a un público que busca recorrer grandes distancias de forma que posee una suspensión más confortable llantas de 14 pulgadas también para brisas pantallas laterales y asientos hechos con cuero negro y bueno y por el otro lado el CB340R para los que disfrutan de un uso en las pistas de carrera y bueno, este posee una suspensión deportiva llanta de 15 pulgadas diferencial de deslizamiento limitado arnés con 4 puntos un tablero hecho con fibra de carbono y pantallas aerodinámicas y bueno independiente de la variante que fuera elegida las dos poseen unos pilotos LED de nueva factura pensados para mejorar la visibilidad y darle un toque más moderno a este coche y bueno dos tamaños de chasilla a elegir son el estándar y el grande múltiples alternativas de asientos y la posibilidad de montar un suelo más bajo para los compradores más altos y bueno así mismo se ofrecen distintas pinturas individuales así como tableros alternativos y paquetes interiores ampliados y bueno al igual que el resto de la línea 7 destinada al mercado de Europa este modelo está construido a mano en Gran Bretaña y sus precios son los siguientes y bueno el CB340S cuesta 45.700 euros y el CB340R cuesta 47.200 euros y bueno desafortunadamente en España o sea de donde viene esta página web Carandrever España el modelo CB340 no será vendido ahí y bueno los mercados a los que sí se destinará son estos que voy a mencionar a continuación Alemania Austria Bélgica Francia Italia Países Bajos Portugal República Checa Suecia Suiza Japón y bueno y con esto me despido adiós que me fuera chao скажan mío el Toý